Y fue aplazada reunión en la ciudad de Bogotá entre el gobernador de Arauca, el Ministerio del Interior y las empresas petroleras para rectificar las mesas de conductación. El gobernador exigió mediación así como lo hacen en otros departamentos. El gobierno departamental hizo un llamado al gobierno nacional que se sienten a dialogar con los manifestantes en contra de las empresas petroleras en el departamento de Arauca, así como lo han hecho en otras regiones del país. Sentarse en la mesa. Ese argumento de que haya vías de hecho, ¿por qué en el Cauca cuando se toma a los indígenas y hacen una minga pudimos observar más de 20 días a una ministra del interior negociando con la gente en medio de vías de hecho? Y cuando estuvieron en el Catatumbo con dificultades, había una guerra entre el EPL y el Ejército de Liberación Nacional hubo presencia del Estado. Es que somos simplemente, somos siendo vistos de una manera diferente. Ese es el primer elemento. Segundo, hay que judicializar eso de tumbar árboles y eso es un delito. Pero mucho más grave es que nosotros no resolvamos los conflictos. O sea, dejemos saber quién lo va a resolver. Según el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Estene, hoy se reunirán con las empresas petroleras para buscar la solución a esta protesta. Este viernes estoy bajo una carta que manda al Ministerio, se acordó la NH, porque íbamos también allá junto con el Ministerio de Minas, a las 10 de la mañana nos vamos a reunir con Ecopetrol y CENIF para buscar elementos y propiciar fenómenos de acercamiento. Pero mientras no se sienten, porque es que el problema, y ustedes me dirán, es que la comunidad tiene razón o no tiene razón. No, es que el problema es que no están las reglas. Cuando se acabó el fenómeno de la ocupación del espacio, que se le venía pagando y dejó de funcionar hasta el año pasado, la servidumbre, pues hay que volverla a plantear. Cuando usted hay un problema de que le baja a usted el precio por convención, pues hay que volverlo a plantear. Eso es lo que la gente, pero hay que tomar ese problema. El primer mandatario de los araucanos manifestó que hay que dialogar antes de irse a las vías de hecho. Lo primero que hay que propiciar son elementos de diálogo y judicializar lo que haya que judicializar, controlar lo que haya que controlar, pero el Estado no puede ser el que en medio de la ausencia, en medio de esperar a ver qué va a pasar, a ver si se cansa uno o se cansa el otro, se deja una condición en un estatus quo que es muy grave. Al parecer durante el fin de semana se podría levantar la protesta que se mantiene en la vereda Las Acacias en el municipio de Arauquita. Gracias.